Bueno pues aquí nos encontramos en la 87 al sur de Chicago Hoy vamos a estar haciendo un video de pesca de perca Les voy a hacer el video a como yo pesco esta especie Ya que hay muchas maneras de pescarla Pero pues hoy la voy a pescar con carnada viva Voy a estar usando los minos Y un aparejo de doble anzuelo Vamos a estar usando el aparejo del Crappy Rig Unos anzuelitos del número 6 de Padita Larga Bueno pues ya estamos instalados aquí Ya traemos las cañas listas con el plomo El anzuelo vamos a estar usando carnada viva Solo vamos a poner los pescaditos al anzuelo Y vamos a lanzar las cañas Y pues el límite son 15 percas por persona Y pues nomás acompletamos nuestras 15 Nuestras 15 y nos vamos Miren vamos a usar este aparejo el Crappy Rig Es de dos anzuelos Ahí está miren anzuelos del número 6 De patita larga Ahí está el primero Para acá arriba está el segundo Pues ahí tenemos los dos anzuelos Miren Los voy a mostrar para que vean como son Dos anzuelitos pequeños Ya que esta especie que vamos a pescarnos son grandes Ya tenemos puesta la carnada miren Son unos pescaditos pequeñitos que usamos Para atrapar la perca Los ponemos de aquí de la colita O a veces los ponemos también de la De lo que es la trompita Vamos a lanzar la segunda caña Ya tenemos una puesta Y vamos a lanzar la segunda Se va al agua la segunda caña Ahí está Ahora vamos a restirar bien la línea Ya que son cañas bien Este Súper ligeras Este cuando Pica un pescadito Luego luego se nota Porque como son cañas bien flexibles La punta de la caña se mueve Y cuando se mueva hay que darle el jalón Para trabarla Así la lanzarta uno Y se la trae uno de volada Ahí están listas las dos cañas La primera parece que ya está picando Miren Como que se movió tantito Ahí está miren Desartamos la primera Ahí cuando Ve uno que la caña se mueve Hay que agarrarla Y cuando sientes que te da un jalóncito Pégale el jalón y la trabas de volada Ahí viene la primera La primera del video No estaba grabando cuando llegué Porque no me había puesto la cámara Y pues miren Me puse la cámara Y ahorita luego luego se pegó La primera del video Ahí está miren señores No son pescados grandes Son medianitos Pero son muy sabrosos para comer Solo vamos a estar llevando Este 15 Que es el límite Por persona No le quito ni la carnada Miren Ahí quedó la carnada Solo se la vamos a componer Para que Lo vuelvan a lanzar Ahora se lo ponemos de aquí De la cola Porque De la trompa Pues ya se El gancho ya estaba flojo Miren Se activó la otra caña No me dio tiempo Ni de lanzarla Vamos a sacar esta Y ahorita lanzamos La otra caña también Miren nada más Están súper activas Que hasta Nos trajimos dos Miren Doblete Esta carnada Es muy efectiva De esta manera Es como Yo las pesco Porque Siempre que he usado Esta carnada Me ha funcionado muy bien Y pues miren Ahí está Un parcito De percas Nos trajimos Al mismo tiempo No se Llevó la carnada Solo se la vamos a estar Componiendo Otra vez Y Y va para el agua Está muy fría A la tarde O el día Solo vamos a agarrar El límite Y nos vamos Porque Este frío Está muy fuerte Vamos a componerla Y ahorita La volvemos A lanzar Se va al agua Otra vez la caña Señores Ahí está Vamos a lanzar La otra caña Porque No nos dio tiempo Lanzarla Porque se activó Luego Luego La segunda Ya tiene La carnada Más que aquí La dejamos En la orilla Porque Dimos que estaba Picando la otra caña Y la sacamos De volada Ahí está La segunda caña Aquí La ponemos En la orilla Y solo Restiramos La línea Y cuando Veamos Que se mueve Le pegamos El jalón Y nos la traemos De volada Ahí está Miren Miren Está picando Está picando Está picando Esa otra caña Ahí viene Ahí viene Miren Nomás Se vio Que se movió Tantito Agarré la caña Y cuando sentí Que pegó El jalón Le jale La caña Y miren Si logré Agarrarla Ahí está Miren De esta manera Es como Pesco Esta especie Es una manera De pescarla Muy Este Muy facilito Como esta carnada Viva Pues Ellos Buscan Los pescaditos Para comérselos Y pues Uno se lo ponen Ahí en el anzuelo Y es facilito Agarrarla Se va otra vez Al agua La caña No tiene esta Yo pensé Que había picado Pero no No tiene nada Vamos a lanzar Esta otra caña Ahí está Señores Ya lanzamos Esta otra Ya tenemos Nuevamente Las dos cañas En el agua Vamos a ver Cual se activa Primero Esta parece Que ya tiene Como que Se estaba moviendo Ahí está Miren Si tiene No se siente Cuando Cuando tiene Porque Te pega unos Jaloncitos Y ahí es Cuando Lanzar Ahí está Ahí salió Otra Miren Está de buen Taman Y ya está Más grandecita Que las otras Bueno Bueno pues Ya Completamos El límite Ya Nomás Nos faltaba Una Ya Ya cayó Miren Ahí está Miren A ver Buen tamaño Bueno pues Nos vamos A retirar Vamos a levantar El equipo De pesca Vamos a agarrar Camino Para donde Están los carros Bueno amigos Ya Ya levantamos Todo Ya vamos A caminar Este callejón Este callejón Nos lleva Hasta el parqueadero Ahí donde Dejamos Los carros Ya Se puso La tarde Muy fría Logramos Sacar Las 15 Percas Que Que es el límite Por día Y pues Ya nos vamos Vamos a llegar A casita A prepararlas A pelarlas Que es lo más Difícil Ahí está Señores Miren Salieron Unas De buen Tamaño Grandes Miren Ahí está Nos trajimos Nomás El límite Pues Hay que salir A pescar Ahorita Están saliendo Hoy Este día Tuvo Lenta La pesca Pero Me platicaron Los que andaban Ahí Que Los días Pasaron Están cayendo Bastante Pero este día También dice Que les fue Un poco mal Casi Nos sacaron Pero ahí está Miren Buenos pescaditos Para Probarlos Como les digo Ya tenía Días que quería ir Pero no podía Porque andaba trabajando Hoy que me desocupé Un ratillo Me fui a A la pesca Y miren Ahí está Ahí está amigos Para que vean Y les dé ánimo Ya saben Al sur Llegamos A la 87 En el lago Michigan Ahí está